hola a todos bueno vamos a continuar entonces con la serie de seminarios en español ya finalizando aquí con Daniel Petras un queridísimo y como ustedes han visto líder en compartir el conocimiento y organizar esta serie de workshops, seminarios a lo largo de los años Daniel hizo su pregrado en la Universidad de Berlín en Biotecnología hizo su doctorado también y su postdoc en la Universidad de California de San Diego parte del Doris de la Universidad de San Diego allí lo conocí luego se mudó para Tübingen donde fue grupo líder líder de grupo de investigación y ahora tiene su posición como profesor asistente en la Universidad de California en Riverside y pues además de ser un compañero de laboratorio un colega y queridísimo amigo pues es un placer tenerlo como siempre y ahora nos va a presentar una de las nuevas herramientas en la que tenemos ventaja porque con todos los datos públicos y todas las herramientas que se van desarrollando y van evolucionando pues aquí ustedes tienen la oportunidad de probar una de las nuevas que está prácticamente disponible para ustedes entonces Daniel nos va a dar un recorrido como la usamos Daniel el palco es tuyo muchas gracias Mauricio y bueno buenvenidos a todos y todas un detalle más importante que se ha olvidado Mauricio es que no solo estuvimos compañeros de laboratorio pero también compañeros de piso que me recuerdo como un un tiempo muy aclarable así estoy muy contento que continuamos colaborando y bueno hoy terminamos la serie de GNPS 2 en español y es un placer demostrar el nuevo herramienta Modifinder y un disclosure muy importante eso es una herramienta que está desarrollado en el laboratorio de Ming por un estudiante Reza que hizo todo el trabajo y yo solo tengo el placer de traducir su seminario de inglés a español empezamos con la misión que que mi laboratorio está interesado es básicamente entender la función de moléculas pequeñas dentro de comunidades microbianas y como muchos de ustedes usamos redes moleculares para visualizar ese espacio de moléculas pequeñas y en particular specialized metabolites la serie de GNPS2 ya bueno eso va a ser la última pero antes hemos mostrado los principios de feature-based molecular networking estuvimos hands-on sessions con los básicos hablábamos de nueva plataforma GNPS2 y como correr un feature-based molecular network y visualizarlo en el browser y la última sección Marcelo muestro FPM en stats como un análisis downstream y hay también muchos recursos que voy a poner aquí y ahora luego también lo pongo en la descripción del vídeo con el enlace de documentación principal de GNPS pero también unos vídeos de últimos workshops y tenemos dos artículos que ya están están fuera de protocolos de MZMind3 y de FPMN stats así si quieren chequear la información a nivel muy detallado está todo ahí bueno que hemos aprendido que la pipeline de análisis de datos que usamos nosotros consiste de LC MSMS y luego gracias a todos los developers que se pueden ver aquí usamos MZMind para feature finding luego GNPS2 y luego la stats pipeline y muchas gracias a Reza en paralelo podemos usar otras herramientas como otros niveles de anotación y modifinder es una adición bastante nueva que yo creo que mejora un poco anotar este espacio desconocido entonces empezamos con la acusición de datos nosotros usamos un LC Orbitrap y Data Dependent Acquisition y desde ahí piqueamos las masas de MS1 Data y construimos XICs y desde ahí aceñamos MS2 y se puede comparar dentro de muchas muestras por un alignment a nivel MS1 y luego todos los MS2 construimos Molecular Networks como seguramente han visto antes y con ese Molecular Networks podemos propagar anotación y es muy intuitivo porque si aquí dentro de un clúster el nodo F es conocido por ser un amino acid puedo crear la hipótesis que las nodos G y E también son moléculas parecidas y con investigación de los espectros quizás ya puedo crear la estructura ahora la idea de Modify es por qué no usar ese alignment de los espectros un poco más sistemático y hacer que nosotros los químicos lo hacemos desde si usamos las redes moleculares hacerlo en una manera automática y la idea no no es tan nuevo en el campo de proteómica eso es conocido como Open Modification Search que es un concepto ya bastante estabilizado y la idea es simple si tengo una serie de picos aquí de este péptido que se llama peptide y hay una modificación dentro de un aminoácido por ejemplo por un post-translational modification algunos de los picos se deberían cambiar un poco de posición por exactamente la masa que tiene esa modificación y con si tengo suficientes fragmentos puedo obtener un site directed información que básicamente me puede decir el algoritmo no solo cuál es la masa de la modificación pero también en qué posición del péptido está esta modificación y en teoría lo hacemos lo mismo en molecular networking hacemos este alignment y la teoría de modified cosine score es si tenemos dos espectros parecidos y uno tiene un delta entonces se mueven unos de los picos y el alignment todavía debería estar con un alto score de cosine ahora continuamos un poco con con ese concepto y decimos que también queremos obtener la posición y eso básicamente es la información nueva con modified pero yo creo que está bastante útil porque me ahora mucho tiempo de hacerlo manualmente y bueno la idea está igual si tengo aquí una molécula que contiene tres building blocks el verde el amarillo y el azul tengo algunos picos y esos picos lo puedo acceder quizás a esos building blocks pero si ahora tengo un compuesto parecido que en adición tiene una modificación en uno de los building blocks algún pico se debería mover no todos uno es que no tiene la modificación quizás debería ser igual pero alguno que lleva la modificación debería tener un shift y eso podemos usar y aquí la idea es que modifinder te dice básicamente cuál es el sitio de la molécula donde esta modificación tiene alta probabilidad y con la delta más que podemos decir directamente que functional groups o cosas pueden pasar aquí tenemos este triptofana y tenemos un delta más de 42 que típicamente puede hacer un acetylation y nos dice aquí en este grupo de amin es alta probabilidad que tiene esta modificación entonces ya como con el conocimiento químico está la única opción que debería tener una acilación ahí y además está conocido como un PTM frecuente así si ahora hacemos esto para todos los searches dentro de un analog search es bastante poderoso porque nos ayuda de descubrir esta molécula space rápido ok así es el principio necesitamos un alignment de un analog search que es ya una función que existe desde hace mucho tiempo y usa el modified cosine score y la nueva cosa es que anota el sitio dentro de molécula del compuesto conocido a base de este shifted peaks y non shifted peaks así os voy a enseñar cómo hacer un análisis de modifinder en gmps2 y por eso voy a cambiar rápido a mi browser y ir gmps2 .org y deberías ver la página web principal de gmps2 y ahí por arriba a la derecha hay un login y un sign up si todavía no tenéis una cuenta necesitáis un token y voy a poner el la enlace otra en chat y podéis poner su nombre y correo electrónico de la universidad o del instituto donde donde estáis y os mandamos un token sé que hace unos días que no lo hemos mandado y hay alguna gente en la lista pero creo que hoy después del workshop lo mandamos los próximos y bueno si tenéis ya cuenta simplemente podéis ir a login y usar su usario y contraseña y login y después ir a workflows y abrir launch workflows y ahí con el search function se puede buscar modifinder modifinder y aquí tenemos un high throughput modifinder que es el workflow que vamos a usar está todavía en desarrollo así si hay un bug no os preocupéis está trabajando en ello Reza pero bueno está aquí bastante fácil podéis poner aquí un nombre test workshop y luego elegir aquí un input data folder y yo simplemente voy a usar ahora un MGF de no sé mi librería de compuestos naturales que quiero investigar lo marco como selected file to input data folder y luego lo único importante es que pongo aquí analog search y bueno puedo cambiar más security y esas cosas depende del instrumento que he usado para nosotros es más sencillo y luego submit workflow y entonces debería poner aquí running y después de unas horas porque está bastante heavy debería terminar bueno porque si este tiempo no queremos esperar ahora yo he preparado un enlace gracias a Reza un example job y voy a compartir eso también ahora en el chat que podéis abrir y os enseño rápidamente cómo se pueden visualizar y investigar un poco los resultados de Modify aquí está el chat ok y yo me voy simplemente otra vez a mi browser en la otra ventana deberían estar los resultados y bueno esto es ya la lista si voy al task page si lo abro al principio desde mi tasks debería ver algo así lo más importante aquí que pone status done si pone status failed significa que algo no ha funcionado todavía pero como he dicho eso está en desarrollo y quizás hay todavía algunos bugs pero por lo menos aquí tenemos una versión estable y podemos investigar ahora los resultados voy aquí a modify the results y me debería dar ahora la lista de todos los alignments con scores aquí de modify there so there's a prediction confidence y aquí el número de picos que son matching y algunos que son shifted y bueno también hay algunos issues pero si pone no issue está bien y puedo ver directamente aquí la molécula la estructura con los colores de probabilidad de modificación pero para usarlo a máximo lo puedo ver aquí en view modifier y me abre otra ventana y aquí lo puedo inspectar más en detalle y es bastante interesante porque aquí que ya tenemos es otra vez un triptofano que ya tiene aquí un acetylation es muy parecido al ejemplo dentro de los slides de antes pero la diferencia es que ya ese acetylated triptofan es mi molécula que era el library entry pero tengo aquí un delta mc weight de 58 entonces aquí con un score muy muy alto justamente en este carbono debería poner otro 58 y como desde un punto de vista química 58 puedo calcular deberían ser algunos CH dos groups porque cada una tiene 14 algo así entonces yo creo que debería ser un L-cut chain además sabiendo de amino acids y en acetyl amino acids es como un grupo que encontramos bastante en muestras de microbes entonces sería bastante probable que eso simplemente tiene una modificación en el acetyl chain length y porque tenemos un score tan grande pues porque los espectros están muy buenos y tenemos muchos picos que no están shifted esos serían del parte de la molécula que está azul y básicamente que está lo mismo y luego tenemos todos los picos rojos que básicamente son partes que son del parte rojo aquí de la molécula y que llevan la modificación ok se puede también tocar esos picos y me dice algo sobre a ver me dice algo sobre la masa y el número de matched picos ok vamos a volver hay varias opciones aquí de filtrar puedo filtrar por el prediction score por ejemplo y como priorizar por la significancia de estos cambios y ups si y si empiezo desde arriba si aquí si tengo otros ejemplos podemos ir a una y verlo también en modifinder y me dice aquí rápido pues así hay un grupo de amin que también está bastante probable que lleva la modificación aquí y como puedo ver tiene un delta de 14 eso otra vez posee CH2 y podía ser un methylation reaction que está bastante común dentro de grupos de aminos así me creo eso y yo creo que lo veo bastante probable ok chequeamos una más aquí aquí también no está tan claro como los ejemplos de antes pero también no sé por lo menos por un parte de la molécula puedo decir pues es bastante probable que hay una modificación también de un grupo de methyl así podemos ahora ya pensar en cuál de los ranked átomos puedo conectar ese grupo y bueno desde ahí pues vamos a formular el hipótesis y seguir con la investigación de estructura lo importante es que todavía es una hipótesis que al final si quiero estar seguro hay que usar otros técnicos analíticos para probar la estructura últimamente pero esperamos que por lo menos eso acelera bastante el proceso de proponer nuevas estructuras ok así esos eran los ejemplos que quería mostrar y otra vez más importante ese herramienta está desarrollado por Ming y Reza un estudiante en su grupo y está actively improved están trabajando todavía en eso pero si hay una versión disponible así lo pueden probar y hace unas semanas también salió el artículo en Journal of American Society of Mass Spectrometry sobre Modifinder donde si se explica todos los conceptos un poco más en detalle y bueno con eso muchas gracias a todos y espero que vamos a continuar con algunas preguntas bueno vale gracias Daniel realmente es una herramienta muy nueva entonces y así como Daniel hizo un recorrido por todo lo que hicimos en los seminarios en español desde comenzando una red molecular clásica luego haciendo un preprocesamiento con MCMINE obteniendo las tablas necesarias para analizar usando feature based molecular network también obteniendo los resultados de las identificaciones con las librerías de referencia con los aspectos de referencia y ya después van viendo uno puede hacer análisis estadístico y este que es un generador de hipótesis yo sé que tengo análogos dentro de las muestras que estoy analizando tengo análogos de compuestos que probablemente ya identifiqué otros que son nuevos estas herramientas asisten o ayudan bastante a refinar un poco cuáles son las hipótesis que tengo dónde está la modificación etcétera pero principalmente algo que hay que resaltar es una de las ventajas es la consistencia porque todas las tablas todos los datos los tengo yo disponibles así sea en mi cuenta GMPS pero más importante es que están los datos en yo tengo los datos públicos facilito el desarrollo de herramientas como estas y después simplemente puedo hacer básicamente un uso tan fácil como es hacer clic en un botón y obtener resultados que son reproducibles y eventualmente a lo largo que se van refinando estas herramientas pues puedo reanalizar los mismos datos entonces yo creo que con esto cerramos entonces este ciclo de seminarios en español y bueno como esto queda disponible en youtube ustedes pueden hacerlo en su propio tiempo y reproducir los resultados que Daniel los compartió analizar y preguntar siempre todos estamos disponibles para preguntas y nos pueden escribir y gracias a todos y nos esperamos en una próxima oportunidad gracias a todos Gracias.